Extractos de hojas de fresas silvestres y de la planta agrimonia tienen un elevado potencial para combatir las infecciones que provoca la bacteria Helicobacter pylori, presente en la mitad de la población mundial y que puede causar cáncer de estómago, según científicos portugueses. Un estudio realizado por investigadores de la portuguesa Universidad de Coimbra señala que las hojas de fresas silvestres son ricas en el agitanina, una sustancia que ayuda a combatir las infecciones que provoca el Helicobacter pylori, asociado a una gran cantidad de patologías gástricas. Los científicos indicaron además que un extracto de la planta agrimonia, de la familia de las rosáceas, también es un buen aliado para combatir esa bacteria que se aloja en el estómago de las personas y que en el caso de Portugal afecta al 84% de la población, indicó la Universidad Lusa. Durante los ensayos, los investigadores lograron determinar la concentración adecuada de cada extracto para inhibir la bacteria. Los actuales tratamientos contra las dolencias que origina el Helicobacter son muy agresivos y obligan a la ingesta de tres antibióticos a la vez, así como protectores gástricos, explicó la investigadora y coordinadora del estudio, María Manuel Donato. Los efectos secundarios que provocan estos tratamientos y la resistencia a los antibióticos justificaron esta investigación para encontrar nuevas fórmulas que ayuden a combatir la bacteria. Este estudio abre nuevos caminos para desarrollar otros fármacos a partir de los extractos de la agrimonia y de la hoja de fresa silvestre, aseguró la coordinadora. F en esta nota, bacteria e la gitanina Helicobacter pylori.